En julio, una comedia que presentaba por primera vez a Fati Akin como director de largometraje, fue visto en Medellín en su momento. El protagonista era Maurice Blightroy, el mismo protagonista de Corre, Lola, Corre, y por eso la relación de los dos se volvió un trabajo frecuente. Ahora, en las carteleras de Medellín, se acaba de estrenar en La Penumbra el último título de Akin que tiene como protagonista a Diane Kruger, que ganó el premio a Mejor Actriz en la reciente versión del Festival de Cannes. Vamos a hablar entonces del trabajo de ella, de la película en sí misma, de la división en tres capítulos que hablan muy bien de la construcción del personaje y de los contenidos de carácter político que tiene la película, a parte de las relaciones entre una sociedad como la alemana y la diferencia con una sociedad como la nuestra. Que Akin haya trabajado en coautoría al guión habla de dos cosas. Primero, de que se siente suficientemente bien haciendo sus propios trabajos y mostrando su versión del mundo, pero también que permite que otros intervengan y amplíen el universo que él quiere mostrar. Elegir a Diane Kruger, una actriz que tiene una trayectoria amplia, como protagonista fue una buena decisión, lo que hace que al final ese premio sea merecido. El personaje tiene eso que siempre recalcaré, la posibilidad de transmitir muchos matices y aquí el director se la juega bien cuando pone a esta mujer en planos muy cerrados, en situaciones diversas, desnudando la película de música en algunos momentos esenciales, poniéndole otra en aquellos en que lo requiere y mostrándonos las facetas diversas que esa mujer puede tener. La madre, la esposa, la mujer dolida, la mujer afligida, indignada, engañada, la que no encuentra el camino y se mete de nuevo a ese camino de las drogas donde conoció a su novio. Esos elementos hacen que la actriz al final obtenga ese premio, un premio muy importante y que efectivamente es merecido, reitero. Un aspecto que habla muy bien de la dirección en este caso es haber dividido la película en tres capítulos distintos. El primero se llama La familia breve, un capítulo en el que vemos al abrir la película un hombre que sale de una celda vitoreado por todos sus compañeros como si fuera el gran capo y descubrimos que va a una sala a casarse. De ahí pasamos ya a un futuro cercano donde tiene un hijo de unos 8 o 10 años y nos muestran un detalle que va a ser muy valioso para darle credibilidad al cierre de la película y es que esa mujer está arreglando un pequeño carro de control y puede repararlo. Este fragmento de presentación de la familia dura poco y después pasamos a la segunda parte, La justicia. La justicia es la que lleva, si pensamos que la primera parte es una introducción, La justicia, el segundo capítulo, nos hablaría entonces del desarrollo de todo el trabajo. Bueno, ¿en qué se basa Akin en este caso entonces? Este hombre salió de la cárcel, es de origen turco, tiene detrás unos antecedentes como narcotraficante y eso va a servir para que se den diferentes versiones de por qué pasa lo que le ocurre a él y por qué no abordar una investigación policial desde otro lugar. En esa medida entonces empiezan a surgir versiones diversas hasta que aparece la central que podría ser un motivo de carácter político. Estamos en una Europa convulsionada, en una Europa donde dentro de Alemania se han quemado refugios de estos refugiados que han llegado de África, se ha rechazado violentamente con marchas públicas la presencia de los inmigrantes, se ha buscado que las leyes para los inmigrantes se endurezcan y recuerden, en Alemania no se es alemán sino en la tercera generación, es decir, alguien que tenga la posibilidad de vivir y trabajar siendo extranjero en Alemania no va a ser ciudadano alemán hasta que tenga nietos o sus nietos más bien serán los alemanes. En esa medida entonces la película nos está planteando esas tensiones contemporáneas de la geopolítica a través de una mirada profunda. Profunda porque no se aborda solamente el problema de los inmigrantes y la mirada xenofóbica sino que se abordan otros aspectos por la vía de esta mujer. Los otros aspectos que se abordan son, por ejemplo, ¿qué significa el respeto por la ley y la autoridad en una sociedad que tiene unas leyes y un cumplimiento de la norma de manera tan fuerte? Entonces aparece nuevamente la drogadicción en esa mujer que necesita resolver un asunto emocional, doloroso, profundo y eso la enfrenta a su propia familia y vamos a ver por las relaciones y por las contradicciones, por la presencia de la policía, lo que dice la prensa que esa sociedad tiene unos nortes claros pero que esos nortes pueden ser vulnerables y vulnerados. Entonces este centro lo que nos va a mostrar es toda una elaboración de motivos, razones, causas, consecuencias, posturas de los alemanes, de los no alemanes, de la justicia, de los implicados en la situación central. En la penumbra es una disección de la sociedad alemana contemporánea, de su relación con los inmigrantes y de la presencia de ellos en la sociedad que no quiere que ellos estén ahí. Dos o tres aspectos. El primero es la música que tiene momentos muy movidos, que tiene momentos en los que no aparece y la actuación se ve elaborada por el argumento y por el trabajo de la actriz y momentos en los cuales, sobre todo en el cierre, que no había mencionado el tercer capítulo, es el mar. En ese mar griego, el cierre nos invita a asistir de alguna manera a una película, a un thriller, una película de suspenso y la música está muy bien hecha. Está hecha por un músico norteamericano que no tiene música para cine, que es músico en su vida profesional y de la mano está el casting de Monique Akin, la esposa de Fati, que ha trabajado con él ya en tres o cuatro películas más y que habla muy bien porque los personajes están bien logrados, se muestran, solamente hay un actor, un actor que tiene trayectoria, un actor que tiene muchísimos títulos, que es el abogado defensor y ese actor, quizás por su rostro, parece el personaje maniqueo de la película, el que no tiene blanco y negro, sino que es absolutamente negro. Quizás esa es la decisión del director, pero el conjunto, lo que significan los tres actos, lo que significa la introducción, la conclusión y el desarrollo, están muy bien logrados de la mano de esta mujer. Es grato que esta película se haya estrenado comercialmente y sabemos que va a ser un choque para los espectadores porque está invitando a que pensemos si la respuesta a un acto violento es la violencia. Si en Matar a Jesús la respuesta era revisar si el otro tiene motivos para ser violento, en esta película nos invitan a hacer lo mismo, la conclusión es distinta. Recuerde, suscríbase a nuestro canal en YouTube, síganos en Facebook y continúe con la interacción.